¡Choco! Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un programa más a Puerto Cero, el magazine que hablará de todo lo que ocurre dentro del metaverso. En realidades aumentadas, realidades extendidas, batidas, mezcladas... Chocolateadas. Chocolateadas, todas esas realidades donde estamos los que hacemos este programa, ¿qué tal, Vero? Ayamu Berre, yo soy Berre. Hola, Oscar. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, mucho... ¿Cuánto tiempo, no? Hacía dos semanas que no nos veíamos. Pues sí, la semana pasada no pudimos hacer Puerto Cero, pero tenemos muchas novedades. Han pasado muchas cosas, es verdad. ¿Qué contaros? Qué sutil, qué sutil. Esto que está aquí se llama la Soculus Quest 2, algo que, bueno, yo en particular, y lo voy a decir en voz alta y en abierto, creía que nunca iban a llegar por la pelea que tiene Facebook con Irlanda, tal... Europa, privacidad, etcétera. Hicimos un programa el otro día de dos horas con el filósofo Naiko y con Jesús, Jesús, que es abogado experto en datos. Tenéis por ahí el vídeo, buscarlo porque de verdad que es muy informativo. Lo dejaremos en la descripción. Y yo pensaba que por esas razones... Sí, tenía pinta, ¿verdad? Pero no, yo creo que no se iban a arriesgar y así que gracias a Oculus por habernos tenido en cuenta, ¿no? Y porque hayan llegado aquí, porque teníamos ganas de verlas, están sin abrir. Pero eso seguramente para cuando veáis este vídeo, en realidad... Esto es regreso al futuro. Sí. Cuando veáis este vídeo, estas gafas ya estaban abiertas. Esta es la versión futura, patada. Estamos grabando esto antes del directo que vamos a hacer para enseñaros y compartir con vosotros cómo fue el abrir la caja. Yo estoy hablando en pasado, cuando estamos en el presente, pero estaremos en el futuro. Todo este lío se resolverá en unas horas. Bien, si quieres empezamos porque... Hablando de otras cosas. Hablando de otras cosas. Noticias que no son noticia, pero que hoy empezamos con una que sí que puede ser más noticia. Y es que las RTX han llegado al mercado y esto, como no hicimos podcast el otro día, esta es la RTX. Las 3080 famosas y 3090, bueno, pues la cosa es que hay problemas, hay muchos problemas con ellas. Ya los condensadores están dando que hablar, hay condensadores que van muy justos. Los condensadores son esas cosas que están ahí arriba, que son como plateadas un poquito y que están a la derecha. Bueno, pues por ahí hay unas cosas que son condensadores. Eso, se cargan de electricidad para luego soltarla, rectifican, hacen que la cosa funcione. Hay problemas con ellos. Problemas de fabricación. Con lo cual la gente anda un poco desesperada, ha tenido que sacar NVIDIA, un driver que baja los relojes de todo para que vayan menos deprisa y que no se carguen tanto estas cosas. Esto, otro día haremos un programa. Por cierto, la hora virtual regresa los domingos a las 8 en directo. Real o virtual va a ser una fiesta de directos. Vas a estar todo el tiempo directos con nosotros. Esto es como Ferreras en las Estatón, iría ahí metiendo caña. Bueno, pues nosotros vamos a estar ahí y hablaremos de esto. Pero bueno, NVIDIA lo dejamos. Han salido, todo no son problemas para NVIDIA. También mejoran algunos frame rates. Yo soy muy fan del F-CAT y hay páginas que ya están sacando el F-CAT. Que ahora, si vais en el coche, bueno, veréis en pantalla cómo salen los diagramas. Eso que, para el común de los mortales, te pegas un tiro porque no sabes lo que es. Solo quedaros con que lo de abajo, cuanto más abajo es mejor. Y hay unas líneas ahí, como si fueran el corazón de la VR, que van latiendo arriba, una verde y una negra. Esa verde quiere decir que la 3080 es más deprisa, va más deprisa que la 2080 que está arriba. Y hay una distancia. Bueno, esto os lo pongo solo, solo os voy a poner una para que os quede que va más deprisa. Pasamos y vamos a hablar de VR en sí. Una de las cosas que me han gustado a mí personalmente de estas dos últimas semanas es una aplicación. Si te digo, define la VR así. Y te voy a... Esas súper preguntas que te encantan de... De esta no me la esperaba. De esta no me la esperaba. Para ti, ¿qué es la VR en una frase así? Para mí es unas... Lo primero que dirías es que es simulación. Bien. Bien. Respuesta correcta. Clic, clic. Simulación de experiencias. ¿Qué es el daltonismo? El daltonismo es por unos problemas que tienen los ojos, unos conos, dejas de ver ciertos colores. Y los ves de un color diferente, ¿no? Eso es. A varios. Eso es. Entonces, el daltonismo, esta aplicación de experimento del daltonismo que está gratuita en Steam, lo que puedes hacer es simular cómo ve y cómo experimenta el mundo un daltonico, que hay muchísima población en España, además, daltonica. ¿Ves? Entonces, tú puedes decidir qué tipo de daltonismo quieres, porque hay varios, depende de los colores. Y te va a permitir algo súper chulo al final, que no sé, no nos va a dar tiempo a verlo, pero es, vas a poder dibujar con unas témperas un cuadro, con los colores como si fueras daltonico. Y después, ver el resultado en color real, ¿no? Que eso es el problema. Para saber el Cristo que has montado, ¿no? Para saber. Bueno, o el artístico. Aquí, lo estamos viendo, estamos, y ahora, un momento, ¿está terminado? Sí, bien, este es el color que has elegido. Oye, pues me encanta la combinación. Claro, bueno, pero esto es un, es una simulación, a mí me encanta. Cuando se utiliza, se utiliza la VR para acercarnos a esa empatía con la gente que tiene. A ponernos en la piel de otra persona. Efectivamente, efectivamente. Y sobre todo en la mirada, aquí sí que más que nunca, desde los ojos de otra persona. Eso es, pues a mí, no sé, me ha gustado, es una de esas cosas que me ha gustado esta semana. Seguimos con lo siguiente, y es que SideQuest, SideQuest invierte 650.000 dólares, ha recogido inversiones de 650.000 dólares. SideQuest, robianos y gente que estáis cayendo en estos super mega magazines sobre la XR y VR en general, el SideQuest es la manera que tenemos de meter cosas que no están firmadas por Oculus dentro de los visores, ¿vale? Aplicaciones de terceros, que no tienen por qué ser... Que no tienen que estar validadas, ¿no? Eso es. Por Oculus. Eso es, pero bueno, hay Palmer, que es el inventor de estas cositas, o el padre... El padre... El padre... El padre venido a menos de estas cositas, ha metido dinero para que la gente pueda subir cosas sin el control de Facebook y Oculus. Eso es muy interesante. Eso está un poquito enfadado, ¿no? Bien, pasamos si quieres a la R. Vale, cuéntame, ¿qué ha pasado en la R? De la R. Bueno, pues la R, para mí, que me hayan llamado la atención, son pildoritas. Primera lente plana para campo de visión panorámica. Esto, que suena súper raro también, es que la ciencia va avanzando, las lentes van avanzando, y todo lo que es avance técnico, al final se resume en un componente que va en un visor de mercado. ¿Por qué es importante esto? Porque hacer lentes que tengan un campo de visión enorme, que te puedas ver casi las orejas, son primero muy caras y luego muy costosas, son de hacer, son muy gordas, ¿no? Las lentes de ojo de pez, si las has visto alguna vez, son como cristales... Muy gruesos, ¿no? Muy gruesos y deforman mucho. Bueno, pues han conseguido que por primera vez una lente que consigue hacer eso, completamente plana y muy pequeña. ¿Eso puede servir para la VR también o es más específicamente para la VR? A VR, todo lo que lleve una pantalla, todo lo que pueda hacer esa lente, de mejorar y ver a través el mundo que nos presente con una pantalla, ahí tenemos una posibilidad. Incluso para móviles... Pero no de por sí mejora el field of view, o sea, eso no tiene que ver con... No, no, esto genera el field of view. Esto lo que va a generar es una óptica que no distorsiona a ningún lado y que además, bueno, que distorsiona hasta en ello, pero que además va a generar esa imagen. ¿Vale? De permitirnos tener más... Seguimos porque es verdad que si nos metemos ya os perdemos a todos. No, no es cuestión. Luego, siguiente innovación tecnológica que han ocurrido estas dos semanas, tracking del cuerpo entero con solo una cámara. Esto se lleva mucho tiempo intentando conseguir y es que solo con una camarita puedas trackear lo que hace el cuerpo. Y esto se hace, pues estas cosas de los tension flows, la inteligencia artificial dedicada a la computación... El computer vision, sí. Todo esto lo que está haciendo es identificar las manos de este hombre y en base a un aprendizaje, él entiende que las manos van a estar en un sitio o en otro. Y la va corrigiendo, pero va siempre un poquito más allá. Y mirar es increíble que sea capaz el sistema de saber lo que está pasando con tu cuerpo con solo una cámara. Y además que, bueno, de hecho cuando se da la vuelta parece que no detecta la silla... Claro, claro, no, no, él sabe lo que es... Bueno, esto es Facebook Reality Labs, donde están metiendo pasta y gente a mansalva, grandes ingenieros. El otro que no lo he dicho era del MIT, del Master's Research Institute of Technology, Muy bien. Muy bien. Pues estas eran mis noticias antes de hablar de los juegos, que si quieres pasamos a los juegos. Claro. Venga. Pues pasamos a los juegos. Dos juegos han llegado esta semana. Uno todavía no ha llegado y estamos hablando. Llega. Hoy es viernes cuando se emite esto. Llega esta tarde que tenemos preparada una liada. Ahora os cuento el por qué. La anterior, Walking Dead. ¿A ti te llevaba a gustar la serie de Walking Dead? Yo me la comí entera y es más, ahora que estoy aburrida me estoy viendo Fear the Walking Dead y digo, Dios mío, pero si es malísima, no sé ni por qué la estoy viendo, pero el mundo de Walking Dead, pues yo qué sé. A mí como me gusta lo apocalíptico, pues me la sigo viendo. Bueno, pues Rick y compañía han hecho otro segundo juego, The Surbius, un viejo conocido que además nos invitó a la oficina Surbius en su momento para conocerlos. Bien, el juego de Onslaught es un poco fail, por desgracia. ¿Por qué? Porque se ha quedado un poco antigua la VR. ¿No será que se ha quedado aburrido el matar zombies? No. ¿O crees que es más algo técnico de la VR? Es técnico, es la sensación del juego que parece más un juego que está hecho para las quests antiguas, que no tiene mucha capacidad gráfica, que no tiene mucha capacidad de elementos que puedas tocar entre ellos. Yo estuve jugando una hora y terminé un poco, sobre todo porque la comparación, que es mala siempre, pero la comparación con el Walking Dead, The Saints and Sinners, es muy evidente. ¿Y por qué iban a hacer un producto con características diferentes siendo la misma saga? Porque son estudios distintos en momentos distintos con un público que en teoría era igual, pero que no sé yo muy bien cómo va a quedar. Ojalá saquen parches, pero es difícil porque de donde no hay, no sé yo si se va a poder sacar. Sobre todo en esta donde tú protagonizas, o sea, eres uno de los protagonistas, eres Daryl, eres Michonne, eres Rick... Pues aún así no convence la historia, aparte que es corta. Bueno, ojalá que les vaya mejor. Bueno, pero hay otros juegos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Llega una cosa que hace... Soy tu padre. Bueno, pues soy tu padre, no sé si soy tu padre, pero sí soy tu X-Win. El mío no. El tú, el tú, el tú, ¿no? Pero soy un X-Win. Ahí nos veis, esos somos los robianos, esos somos la gente que está detrás. La cuadrilla, Rob. La cuadrilla de... Del aire roviano. La hora virtual, nos juntamos todos, ahí está el bibliotecario binario Gaby, a la izquierda, está David, está Ramón, Harold, estoy yo, y está Sello. Estamos todos preparados ya, llevamos tres días... ¿Entrenando? Entrenando para que luego salir en Squadrons en directo, que lo vamos a hacer, y moriremos a manos de un niño rata, según salgamos, que nos pondrá mirando a la luna de Endor, directamente. Pero bueno, bueno, pues esto, con esto terminamos lo que es las noticias que no son noticia, pero que hoy han sido un poco más de noticia, después de una semana en barbecho que nos hemos tirado. Así que, si queréis, vamos directamente a hablar con nuestra conexión, Latina, cruzamos el Atlántico, y nos vamos allí, donde está Óscar. Muy buenas, Óscar, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien por acá? ¿Y ustedes? Pues ya nos ves aquí un poco extasiados con la VR, con la R, de vuelta otra vez. Sí, ya veo, ya veo. Del metaverso. Ya veo, nos extrañé y la que hemos pasado. Efectivamente, nosotros a ti también. Nosotros a ti también. Me alegra, me alegra saberlo. ¿Qué ha ocurrido estas dos semanas? ¿Qué nos tienes que contar? Les tengo que contar sobre una empresa muy interesante, que, bueno, aparte, hoy en la mañana tuvimos webinar de la HI, y justamente tuvimos un conversatorio con este personaje, que se llama Ricardo Tapia. Él es el fundador de una empresa que se llama Octopus.tv, es un estudio chileno, que tiene muchos años de recorrido, para mí son uno de los primeros, yo creo que empezaron a hacer instalaciones kinético-audiovisuales. Como puedes ver aquí en el video, han trabajado con marcas bastante importantes, como Adidas, como Nike, haciendo experiencias inmersivas, y también con realidad virtual, o sea, el uso de pantallas. Entonces, bueno, Ricardo es un profesional muy interesante, es uno de estos profesionales súper amplios, es un diseñador multimedia, es programador también, es artista musical, su esposa, además, es bailarina. Entonces, integran toda la parte kinética, que trabajan con Kinect, y los espacios, en este recorrido que ha hecho, digamos, su propósito ha sido ampliar la visión de lo posible, en todos sus proyectos, y eso lo ha llevado a trabajar, como les decía, con marcas súper importantes, pero también a exponer en lugares interesantes, como por ejemplo en el Sonar, allá en España, hace unos años, también estuvo en el Shanghai Interactive Forum, en MUTEC, y también estuvo en un Full Dome Festival, en Taiwán, que es un festival de proyección de domo en completo, que es algo técnicamente bastante complejo, y ellos hicieron una implementación súper grande, con danza e interacción visual. Entonces, es una empresa muy interesante, que les invito a que la sigan, y que siempre hacen proyectos muy interesantes, su página web es Octopus.tv, Octopus es con K, en vez de C, y su fundador es Ricardo Tapia, de verdad que, hacen cosas increíbles. Muy chulo. Sí, sí, entonces eso es lo que es. Estamos viendo el vídeo, que sí que hay mucho, hay mucho de publicidad, hay mucho de interacción con los usuarios. Y mucho de arte, con AR, videomapping, interactivo. Sí, sí, eso suele dar bastante, además, buen rollo, en las ferias. Es muy llamativo, ¿no?, visualmente. Ojalá que le vaya bien con esto de la pandemia, que es verdad que ha abierto un paréntesis en toda la industria, y que la gente tenga que... Eso es correcto. ...y que tenga que buscar otras maneras de llegar al público, ¿no?, pero bueno, él parece que tiene esa base ya, esa base hecha. Totalmente. Lo bueno, lo bueno de Ricardo, es que como le es un creador nato, un tipo muy creativo, siempre está trabajando en proyectos personales, y que justamente, como hablaba con él esta mañana, en el conversatorio que teníamos, casualmente, los proyectos que le llegan, tienen que ver directamente con los experimentos que le está haciendo, como que tiene esa suerte, entonces, ha tenido este buen flujo, digamos, y ha podido surfear también la pandemia bien, aunque es completamente certero lo que dice, de que el rubro está súper afectado. Entonces, dentro de ese orden de ideas del rubro, también, les traigo una noticia de que hay una fundación, la Fundación Sura, ¿ok?, que afecta, más que todo a Latinoamérica, tienen un llamado, para que se llama Música Lab, Encuentro y Transformación Digital, y lo que ellos quieren hacer con este llamado, justamente, es formar en habilidades digitales, a bandas tradicionales, o bandas emergentes, para poder implementar, digamos, todo lo que es su parte musical, y su proyecto musical, poderlo digitalizar, de alguna manera. Entonces, creo que es una oportunidad súper interesante, que está enfocada en México, Colombia, y Chile, específicamente, donde, van a salir, digamos, beneficiados, 150 proyectos culturales, 50 proyectos por cada país, y de esos proyectos, que van a estar llevados de la mano, en una mentoría y consultoría, tanto de negocios, como a nivel creativo, seis proyectos van a terminar con apoyo económico, para poder llevar sus proyectos a un próximo nivel. Qué guay, qué guay, pues suena fenomenal, ¿verdad? Ya te digo, me encantaría saber cómo estas cosas, si se están haciendo en España, o sea, este tipo, porque muchas veces te enteras, cuando llegan pasadas, es como porras, o sea, que me alegro mucho que se esté haciendo ese tipo de cosas, porque yo soy medio economía, todavía no lo he dicho. Ah, mira, ese es el secreto, el secreto. Esta convocatoria es abierta, y comenzó el 21 de septiembre, y termina el 11 de octubre. Todavía hay tiempo. Así que todavía hay un poco de tiempo, para movilizarse en ese camino. Fantástico. Genial, genial, pues muchísimas gracias, Óscar, por traernos esas pequeñas pinceladas, de Latinoamérica, que ya sabes, que desde aquí a veces es tan difícil conocer qué está ocurriendo, así que, si quieres, te emplazamos para la semana que viene, y nos cuentas algo, no sé, tan chulo, tan chulo como lo que nos has contado, ¿vale? No les quepa duda. Buenísimo, chicos, que estén muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, pásalo bien. Chao. Chao. Bien, pues, dejamos Latinoamérica, y nos cogemos el avión. Cuando has dicho se viene, parecías un niño pequeño, en plan de, bien, la hora de los juguetes. Es que la música es que ya me pone buen rollo, y saliendo a quien le damos paso, pues mejor rollo todavía. Lo mejor es las entradillas, ¿no? Sí. Que es, cogemos el avión, y en vez de aterrizar en un aeropuerto real, cruzamos la realidad. Esto es como Roger Rabbit. Por ríos de pintura. Por ríos de pintura. De pintura digital. Eso es. Y llegamos hasta los mundos de Quill, donde nos tiene, está esperando esa persona. Se está escojonando ya de todo lo que estás diciendo. Las introducciones me encantan. Muchas gracias por esta introducción así elaborada, con ese avión que cruza, que entra en el mundo de Toontown, ¿no? De Roger, de Toontown, ¿no? ¿Os acordáis? De aquel puente que está inspirado en un puente real de Los Ángeles, de hecho, ese cruce ahí de la carretera esa que lleva a Downtown. Pero bueno, pues aquí estamos una vez más, en mi oficina súper desastrosa. No te vamos a hacer ningún comentario más. Ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Sí que tenemos que recordar a la gente, ya que te tenemos delante, que todas tus piececitas que nos estás enseñando están en pildoritas. En YouTube. En YouTube. Buscar los mundos de Quill. La lista de reproducción. Y os sale la lista de reproducción donde podéis ver estas pequeñas joyas. Fantasías que nos pone esto. Yo ponía en un tuit que era como pasear por los recuerdos de alguien, porque me parece estupendo el poder pasear por esas creaciones. ¿Qué tienes para esta semana? ¿Qué te ha fascinado esta semana? Pues esta semana quiero destacaros un poco el trabajo de un artista que se llama Mike Curie, que es un artista que trabaja para Facebook en la parte de social VR. Está también como parte del equipo que está haciendo Horizon, esta red social que va a haber en el futuro. Y es un tío que viene de la pintura clásica, ya lo veréis ahora, que aplica mogollón su conocimiento de la pintura clásica a Quill. Y ahora os voy a enseñar a ver si funciona esto, como siempre. No digas, porque siempre funciona. Basta que lo digas para que... Sí funciona. Sí funciona. 5 de 5, 6 de 6 llevamos. Venga. Y el día que no lo digamos... Pues nada. ¿Perdona? Que el día que no digamos que a ver si funciona, seguro que es el día que falla. Es verdad, verdad, verdad. Un día lo vamos a pinchar aquí el malpario. Algo va a pasar. Pero bueno, pues mira, me gusta mucho sobre todo lo que hizo en esta pieza, porque él, como digo, él es un enamorado del arte clásico y la pintura clásica. Él sabe pintar muy bien con técnicas tradicionales. Y supongo que sabéis qué cuadro es este, ¿no? ¿En qué está inspirado en este cuadro? Ve, Van Gogh está ahí... Este cuadro se ha repetido mucho en realidad virtual. ¿Sí, no? La noche estrellada de Van Gogh, ¿no? La noche estrellada. Es una pasada. Muy bien, Jorge, muy bien. Nos está diciendo el cuadro y no voy a decir el cuadro que nos ha dicho. Luego le tiro una atafa desde aquí. Y bueno, pues fijaos lo bien reproducido que está todo el tema, con trazos así muy sueltos, con muchísima energía. El tío tiene una manera de trabajar muy diferente a la que tengo yo, por ejemplo. Pero fíjate que también le mete todos estos detalles tan chulos como las palomitas que están ahí, vivas, ahí haciendo sus cosas. Y si miramos un poquito más... ¡Ey! Ahí está, ahí está. Nos encontramos a Van Gogh, el mismo Van Gogh, pintando ese cuadro, ¿no? Pintando esa noche estrellada. ¡Ostras, ese detalle me ha encantado! O sea, que incluso podemos meternos dentro de la habitación de Van Gogh y vemos su punto de vista, ¿no? Y vemos... Está ahí el tío, efectivamente, pintando el cuadro. Cada semana. Y vemos la habitación desde donde ha pintado el cuadro. Y la ventana desde donde él veía la noche estrellada, ¿no? A mí este tipo de cosas es lo que me alucina del arte en realidad virtual, ¿no? El tema de que estás inmerso en estas tres dimensiones pero, sin embargo, está inspirado en una pintura clásica, ¿no? No, no, es genial. Incluso educativa. Yo esto se lo pondría a mi hijo. Yo creo que... ¿Ves? Este tipo de cosas deberían estar en los colegios, o sea, en los museos. O sea, el Museo del Prado debería tener este tipo de actividades. Lo hablaremos. Lo hablaremos con ellos porque se están perdiendo... Presionaremos por ahí. Sí, sí, se están perdiendo una maravilla. Es que miran las hojitas, las flores, todo. Increíble. Y un ejemplo un poco más reciente de su trabajo para también que se ve... Esto no está inspirado en ninguna obra conocida. Esto es simplemente para que veáis el estilo artístico que tiene este chico. Es muy, muy bueno porque se nota que controla mucho la pintura tradicional y sabe aplicarlo a la herramienta, ¿no? Y fijaos qué bonito con estos trazos tan... A mí lo que me encanta es cómo conseguís, y eso también va por ti, la luz. ¿Cómo conseguís darle ese... Ya no es solo vida, es el dramatismo de la sombra con la luz porque eso es lo que nosotros... Yo podría intentar pintar un coche, pero ¿cómo lo iluminas? ¿Cómo haces los tonos? Porque los tonos, al final, esto no es como un real, ¿no? Que pones una luz, ¿no? No, esto tienes que saber pintar. Tienes que saber pintura tradicional para poder saber que esa sombra va ahí y de qué color tiene que ser esa sombra. Esa sombra tiene un cierto tono azulado. ¿Por qué? Porque el cielo refleja en esa sombra y le da ese pequeño matiz azulado, etcétera. Eso voy. Y el edificio... Y todas estas cosas las tienes que... El edificio lo mismo, etcétera. Y los colores que él ha elegido exactamente son... No son aleatorios, sino que es un poco la experiencia, el conocimiento de la pintura tradicional, ¿no? Ahí aplicado a esta nueva técnica, a esta nueva manera de pintar y de crear arte, ¿no? Y bueno, esta pieza me encanta. Es una de estas que me puedo quedar aquí relajado en esta esquina de San Francisco, que está inspirado en una esquina real, ¿no? En un lugar real de San Francisco. ¿Esta tiene sonido? Sí, tiene un sonido, pero no sé si lo... Es que es difícil meterlo. Es más, para que la gente que nos está escuchando y la gente que está viendo el vídeo, que sepan que todo lo que nos enseñas tiene vida propia, tiene sonidos, tiene audio, tiene un ambiente. Y que por supuesto verlo en VR... Claro, yo ver que esto gana muchísimo. Si esto es bonito así en pantalla, o sea, es que en VR es otro mundo y además solemos dejar en la descripción de los vídeos el link directo para que lo puedas ver desde tu visor y demás. Entonces, para que lo tengáis en cuenta si no lo sabíais. Sí, hoy os he dado un pequeño formato un poco distinto, simplemente es revisar el trabajo de un artista en concreto y os he enseñado tres piezas distintas de este artista que me gustan mucho. Una retrospectiva que hacen los museos. Me ha recordado así a Perl, así de primeras con obviamente más oscuro, pero el Sar dentro del coche... Esto es Tarantino, ¿no? Esto es muy Tarantino, además este tío le encantan los coches clásicos y cuando él pinta un coche clásico en Quill lo hace auténtico y las proporciones son reales y el tamaño es correcto y todo, el tío es muy fanático de los coches clásicos americanos y este plano sobre todo me encanta porque puedes realmente tener la sensación de estar conduciendo este coche que ahora mismo no me acuerdo de la marca, un Lincoln creo que es y realmente te sientes que estás dentro de este Lincoln, incluso los botoncitos todo el detallito el tío se lo ha currado y nada, este es el artista que quería destacar y creo que es un artista de mis favoritos del Quill Theater, de todo lo que hay en esta librería. Cada vez que llego a casa después de grabar Porto Cero me pongo tu sección y me meto dentro de los cuadros que tú dices porque es que por pantalla es verdad que queda super guay de contar pero no es la experiencia y los que nos estáis viendo es que tenéis que tenerlo y si no tenéis visor ya estáis en ello porque lo que nos está contando Daniel es increíble de verdad y estas cosas yo sé que es lo típico es que siempre decís lo mismo es que hasta que no entras no te das cuenta de lo que te estás perdiendo el estar ahí dentro entonces estoy deseando volver a meterme en eso que acabas de poner porque no me he quedado con el nombre ahora cuando nos vas a pasar la información y para meterla nosotros debajo del vídeo Mike Curie ya os pasaré los links y todo perfecto muchas gracias Dani muy bien alegro que os haya gustado un día estupendo con esta retrospectiva estupenda nos vemos entonces la semana que viene es un pedazo de artista este tío muy bueno me encanta todo lo que hace muy bien pues nada chicos hasta la próxima nos vemos la semana que viene y ya te contaremos que tal las quest 2 que las tenemos por aquí ah si por cierto me dais muchísima envidia pues tú las tienes más cerca a mi no me han llegado pero bueno yo no soy bueno pero te llegará pronto seguro bueno y si no un día de estos te mandamos eso lo arreglamos ahora ya verás vosotros me hacéis influencers eso es venga hasta luego hasta luego gracias hasta luego y después de los mundos de Quill vamos a un a los mundos le podríamos llamar los mundos inesperados porque yo si eso te iba a decir digo ni subterráneos ni espaciales ni laterales el bibliotecario binario en los mundos inesperados pues vete tú a saber porque además sé que ha sufrido unos terremotos en su mundo del metaverso y anda el hombre ahí un poco asustado bibliotecario estás por ahí ¿verdad? pues hoy por llevaros la contraria estoy en un mundo subterráneo vaya ¿ves? ¿ves que te he dicho de los terremotos? eso es vete abajo vete abajo no vaya a ser bien pues si has hecho bien te has guardado en lo seguro pues si hoy os dije no la semana pasada que no hubo programa hace dos semanas que os iba a traer una experiencia de juego juego no tantas cosas dramáticas o triste os dije que iba a ser de estética cartoon de estética dibujo animado eso no lo he cumplido pero es que me he encontrado pues un algo que es una joya es algo que es una joya y que se llama Propagation VR Propagation VR Propagation VR eso suena ya a miedo así de primeras a miedo linternas a propagación a virus que interesante oye que buena calidad ¿no? se ve pues mira esta es esta es sobre todo la razón por la que he traído que es la la calidad de un de un pequeño juego que dura unos 45 minutos y que es gratuito gratis ostras pero esto es porque tú hablas con ellos ¿no? tú todas las semanas hablas con ellos y le dicen póngalo gratuito solo la semana que hablo yo porque son juegazos la mayoría de las cosas que traes molan mucho siempre son joyas no me creo luego yo me paso horas y no encuentro nada gratis pues mira esto realmente es el trabajo de un estudio francés que se llama Guana Dev que están en Lyon que tienen bueno tienen distintos proyectos uno de ellos son juegos para salones arcades VR entonces este pequeñito juego que podemos disfrutar nosotros en los visores tiene un hermano mayor para arcades entonces lo que han aprovechado es ese trabajo para mostrarlo a los que no tenemos a los que ahora mismo no podemos ir a un solo al arcade porque no lo tenemos cerca o porque están cerrados pues por el dichoso tema de la pandemia entonces tiene truco o sea claro a mí me parece maravilloso me parece una muy buena estrategia bien, bien no le he estado pensando que se ha hecho esto esto es una burrada esto me lo encontré yo en Steam que es donde lo podéis descargar el pasado viernes hace una semana y me lo he encontrado yo y bastante gente la verdad es que está siendo un éxito en los primeros tres días se lo ha descargado más de 20.000 personas ostras por eso por la gente que se divierta con nosotros estaba viendo al bibliotecario y digo ¿tú pudiste jugar los 45 minutos Gaby? sí porque mirar este proyecto tiene todo en contra para que no nos llame la atención es otro juego de oleadas en el que estamos situados en el centro en un solo escenario es de matar zombies infectados mutantes es decir no es nada que no hayamos visto antes pero ¿qué tiene de especial? lo primero visualmente llama la atención tiene una calidad tiene una calidad triple A pero es que de sonido el apartado sonoro está también muy bien cuidado la música los ruidos si tienes unos buenos cascos intuyes por donde te va a venir el siguiente el siguiente monstruo hay unas pocas voces de unos soldados en inglés pero también son unas buenas unas buenas voces otro detalle que me gustó a mí es que tiene historia es decir no es un juego de oleadas infinitas sino que hay una progresión te encuentras en el metro pasa algo parece que ha acabado la historia y de repente te sorprenden con un giro de guión digamos que matas al monstruo final pero no es un falso final es decir tiene progresión tiene progresión luego tiene detalles de buena calidad VR por ejemplo que tienes dos armas pistola y escopeta que se recargan manualmente ella no es va y le damos un botón exactamente hay que hacer el gesto de recargar pero si yo lo he destacado sobre todo y creo que es la razón por la que está triunfando es por su sentido del ritmo te va metiendo en tensión de una manera muy progresiva primero con unos zombies muy básicos luego con unos zombies más puñeteros la tensión la provoca también la música cuando crees que has acabado la historia ocurre ese giro de guión y las cosas se complican los vagones de metro que están ahí parados de repente se ponen en marcha no sabes qué va a pasar y la tensión va en aumento en aumento en aumento y de repente una pausa para tomar aliento pero no te engañan y zasca te atacan por detrás el siguiente monstruo más grande y realmente acabas con el corazón en la boca y esto lo juro bueno 45 minutos nivel fácil nivel fácil hay cuatro niveles de dificultad que yo solo he probado el primero el más fácil los propios desarrolladores que están muy activos en Twitter o sea le están dando mucha visibilidad a este proyecto se han sorprendido de que haya un jugador que se lo haya terminado en el nivel pesadilla que yo desde luego ni lo voy a intentar y la verdad es que sorprende que algo que es tan obvio tan típico que estamos tan hartos de ver como juego de oleadas de zombies pues lo hayan hecho tan bien con tanto trabajo con una buena producción que realmente te quedas con ganas de más muy bien pues oye super interesante un gran juego ya te digo luego yo voy a intentarlo te digo igual que le digo a Daniel ¿está disponible en todas las plataformas? perdón que se está en Steam con lo cual pues se puede jugar con visores de PC con Quest a través de Link pues bueno menos en Playstation VR en el resto muy bien pues lo mismo que le decía Daniel cada vez que terminamos las secciones y yo llego a casa me hago y me pruebo todo lo que vosotros decís nos ponéis de veres sí sí es que mola mucho es que de verdad y luego se lo dices a la gente también todas tus secciones está parcelada en pequeños vídeos para que la gente pueda visitar las mazmorras del bibliotecario binario de manera independiente sin tener que pasar por todo el podcast y quiere enviárselo a un amigo que es lo que hago yo cuando veo todo lo que tú dices y todo lo que hace Dani todo esto directamente para allá porque tiene muchísima calidad y es una pena que luego la gente no lo sepa y bueno los que no lo sepáis el bibliotecario binario tiene Twitter y muchas veces durante la semana desvela pistas de sobre lo que va a hablar y que me parece buenísimo así que a los que no lo hagáis pues seguidlo porque así os entraréis un poquito antes de que vais es bibliotecario binario sí pero no sé si es con una barra baja entre medias o no sé o si es bibliobinario lo pondremos lo ponemos en YouTube lo ponemos en YouTube en el texto perfecto lo ponemos en YouTube bueno pues muchas gracias Gaby muchísimas gracias Gaby nos vemos nos vemos de aquí en siete días bueno en siete días no yo te quiero mañana metido en un X-Win lo sé lo sé lo sé lo sé bueno mañana no que lo estamos grabando esta misma tarde en unas horas estamos metidos este hombre y yo salvando la galaxia junto con los cuatro compis de la hora virtual muy bien yo os estaré viendo desde el chat muchas gracias venga adiós hasta luego bueno una semana más llegamos entonces el final que viene precedido de ese momento teatro, cultura entretenimiento entretenimiento artístico que tiene la VR con la madriguera pero cuéntanos ya tienes reservado para hoy pues bueno la verdad es que una cosa que digamos antes que de empezar como directamente con la sección aunque tenga que ver es que si tuvieras que destacar algo bueno que ha tenido la pandemia para los usuarios de la VR ¿qué dirías que es? te devuelvo la pregunta el socializar el ponerse el visor y buscar otra gente y contactar con la gente que no puedes quedar si es que tiene eso desde luego yo lo he usado mucho socialmente durante la pandemia pero sabes también que he hecho mucho ver contenido de festivales y es que yo este año antes de la pandemia tenía ya previsto reservarme dinerito y tal para poder ir a festivales a Cannes a Tribeca obviamente los que pudiera permitirme para ver experiencias de VR que no se podían ver en otra parte porque es que es así muchas veces estos festivales solamente se podían ver las experiencias de VR tan chulas que tienen si estabas allí en el festival y gracias a la pandemia las han hecho lo que para mí debería ser la regla a partir de ahora y es recompensar a la gente que ya tiene visores y que puedan ver de forma gratuita aunque fuera por tiempo limitado las experiencias que se están exhibiendo en esos festivales porque quién mejor que ya tiene un casco como para apreciar esas novedades y demás entonces en ese sentido una de las cositas que os quería contar hoy era pues tres experiencias que he visto en el festival de Vancouver es un festival internacional que tiene una parte también llamada Inmersed y que tienen una serie de experiencias disponibles hasta el 7 de octubre y que se pueden disfrutar como al de la mayoría de los festivales en varias plataformas por ejemplo Oculus TV Museum of Other Realities Amaze Beer Little Stars y YouTube 360 esto viene a la gente que a lo mejor ha llegado por curiosidad todavía no tiene un casco de realidad virtual nunca va a ser tan guay verlo en un vídeo de YouTube 360 pero bueno es una forma por lo menos de que os hagáis una idea de si os podría interesar y luego ya ponéroslo en el casco y a ver qué tal pero bueno a ver un poquito deciros que respecto ya en concreto lo que he probado no sé si a ti te ha pasado alguna vez Oscar que es verdad yo admito que yo soy impresionable ¿vale? es decir que yo soy impresionante y digo toma vamos para allá impresionable que me impresiono con facilidad ¿vale? o sea me emociono y me impresiono con facilidad pero es algo que adoro porque al final me pasa que de repente experiencias de VR que no esperaba de repente me emocionan y me tienen ahí como una niña pequeña no sé si a ti te ha pasado la empatía yo es verdad que a veces tengo demasiada empatía a veces y tengo que rebajarla porque incluso con tontería de película digo ¿de dónde estoy yendo? o sea me estoy me estoy dejando ir ¿me estoy emocionando? ¿me dejo ir con ellos? digo frena hombre pues sí pues sí pues a mí me pasa que eso que al final ya viendo tantas experiencias hay muchas veces que ya no las ves como antes ¿no? que dices como bueno venga vamos a darle un intento y si no te convence al minuto pues a lo mejor no la terminas de ver y hay otras que de repente no esperabas que te fueran a llamar la atención y te la llaman entonces a mí me ha pasado que yo nunca había visto un vídeo 360 bueno un vídeo 180 en este caso porque estos han sido muchos 180 estereoscópico para los que no lo sepáis estereoscópico quiere decir que lo vemos con relieve con profundidad ¿vale? hay una diferencia bestial entre ver un vídeo grabado en 360 plano monoscópico y verlo en 3D estereoscópico tienes la sensación de que las cosas están a diferentes niveles y obviamente la sensación de realidad cambia muchísimo sobre todo porque como es grabado pues también ya tiene esa parte real pues nunca había estado en uno de esos del mar o sea de temática marina había visto los típicos planos y de repente estuve probando uno que se llama Ecosphere que ya había sacado otras experiencias antes de Kenia y de con los elefantes y demás y esta en concreto se llama Rayampat y es de una serie de corales con las mantarrayas gigantes bueno de verdad que es un documental ¿vale? es bastante largo tiene un montón de entrevistas y de momentos pero sobre todo el momento de las rayas y de los corales impresiona ¿no? a ver como digo yo soy impresionable pero es que aparte de que son gigantescas es que te pasan muy cerca entonces yo tuve tuve un momento en el que una me pasó o sea ya de lateral pero que yo decía digo es que me va a rozar me va a rozar o sea que generan presencia a mi por lo menos o sea los pececitos de por sí ya me parecían monísimos es que es difícil que un vídeo genere presencia porque sabemos que yo ya hubo un momento que me olvidé o sea que de verdad estaba ahí bajo el mar con los pececitos con las anémonas y todo pero es que ya en el momento en el que la mantarraya está gigante me pasa por encima que es gigante es que se me escapó el pues pone al botón el wow o sea el wow sí pero y además que estaba sonriendo feliz o sea me gustó un montón y no me lo esperaba porque en los vídeos 360 no suelen gustarme así tanto y ese me sorprendió a bien tanto que se lo quiero enseñar a amigos y tal porque me pareció que causaba mucha presencia pero bueno otra de las cositas de las que os quería hablar era de Game Movie Art este es japonés es un poco así como de ciencia ficción y demás y el tema es que yo no entiendo por qué siguen haciendo la parte del embodiment de la encarnación virtual y de que tú te veas unos brazos que no son tuyos eso lo hemos hablado mucho incluso hicimos un vídeo sobre el tema del embodiment bueno pues a día de hoy se sigue haciendo este tipo de experiencias y como veis aquí un poco en el vídeo de repente ahí me va a salir un brazo que obviamente no es mío y pulso algo que no he pulsado pero mola o no o sea no mi sensación es terrible a nivel obviamente de motion mala cosa y a ver mola me ha gustado lo de ver ahí la sombra y demás pero al margen de eso a ver la experiencia es curiosa cuanto menos pero es verdad y además está muy currada tiene toda una serie de digamos está todo hecho en un universo en el cual se ha creado una experiencia de realidad virtual que ellos están un mundo de realidad virtual en el que ellos pueden vivir diferentes aberturas y está muy guay pero lo del embodiment lo pondremos debajo para que la gente vaya y nos decís nos comentáis si os parece eso que veáis vuestro propio cuerpo cuando no es vuestro propio cuerpo y que encima además no se asemeja a vuestro propio cuerpo donde os sitúa hay gente que dice que le sitúa en un cuento hay gente que le dice como a ti te pasa que te saca completamente de la historia incluso puede llegar a molestar contarnos si queréis como veis el sentiros en el cuerpo de otra persona que no sois vosotros sobre todo cuando no es digamos hecho en ordenador donde tú donde se respondan incluso eso le pasa y lo voy a decir aquí no pasa nada pues ya tampoco eso le pasa en la pornografía también cuando se graba en un primer plano y te miras y tienes unos michelines yo tengo michelines y de repente tienes ahí una chocolatina que dices ese no soy yo pero voy a hacer ese paréntesis olvidar lo que he dicho lo borraremos lo borraremos y ya está Jorge no te pongas rojo eso quiere decir que has visitado el mismo vídeo que yo muy bien vale continuamos vale última entonces ya para quitar el tema porno esto es una experiencia que era solamente una demo pero me pareció muy interesante y era con ópera vale pero no a nivel de pues que veas a los cantantes de ópera sino que era bueno se llama Orfeus por cierto como digo es una demo que te sumerge en un mundo así como muy de mito y tal en la que te cuentan la historia de Orfeus y Eurídice Eurídice entonces el tema es que esta experiencia es un poco del tipo elige tu propia aventura van pasando unas cosas porque tú eres el destino eres fate el destino y vas a decidir si condenas el amor de estos seres o si los apoyas entonces el tema es que lo raro el problema un poco con esta experiencia es que no sé por qué se me veía como desde lejos porque yo en otros lo probé en otro momento y lo veía más de cerca pero vamos que a nivel sonido es súper bonita porque obviamente cantan a nivel de ópera y el tema es que tú puedes con estas narrativas gamificadas y con una música dinámica ir marcando ciertas elecciones entonces me parece que cuando lo terminen de hacer va a estar muy chulo sobre todo por la parte esa de la historia la ópera y la interactiva entonces me parece una propuesta muy interesante para seguirle al ojo pues súper interesante la madriguera de hoy anda que no caben cosas a la madriguera uy un montón pero súper interesante Robianos Puerto Cero una vez más una semana más contándoos cosas que seguramente nadie os cuente porque yo lo que contamos aquí salvo alguna noticia así muy grande este tipo de historias y este tipo lo que viene el bibliotecario lo que descubre Dani lo que nos cuentas tú del arte normalmente no está en ningún otro magazine creo que tiene un valor grandísimo la comunicación que estáis haciendo a través de Puerto Cero hablar a la gente y decirle que en la realidad virtual caben muchísimas más cosas además de los juegos hay mucha cultura y mucho arte L ole bueno pues desde nuestra esquina del metaverso muchísimas gracias Jorge por estar ahí metiendo los vídeos y haciendo que todo funcione muchas gracias Vero muchas gracias Oscar y ahora vamos a terminar directo y nos vamos a lanzar a abrir una caja que tenemos aquí con la Suclux que lo haremos en directo y mañana nos contáis qué os ha parecido porque yo ya no sé si esto iba antes después del directo como sea escribirnos y no os perdáis las secciones por separado que iremos soltando a lo largo de la semana que viene súper importante un abrazo a todos nos vemos hasta luego hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos y no os vamos a tener un abrazo a todos un abrazo a todos